Tumba la calle 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 Aquí barita, barba, 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 barba. Aquí barita, barba, 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 barba. Aquí barita, barba, 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 Suena que chumpa, cancela, suena que chumpa Repita los cuerpos Suena que chumpa, cancela, suena que chumpa Dale, dale Suena que chumpa, cancela, suena que chumpa Suena que chumpa, cancela, suena que chumpa Y eso es lo, dale, dale, duro Hasta que reviente el cuero Cacete 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 Para la vida bailar Y para la caña Y para la caña Y para la caña y marito Y tú eres Y para la caña Y bueno, entonces, conjunto sobrio Cortando la caña Cortando la caña